La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León desmintió la veracidad de un video que circula en redes sociales sobre un supuesto secuestro ocurrido en la entidad y que fue grabado al momento que ocurrió. De acuerdo a la dependencia investigadora, el hecho que se retrata en las redes sociales no ocurrió en México, ya que ese mismo video lleva meses circulando en diversos países de Latinoamérica. La vocería de la Fiscalía de Justicia dijo a Notimex que llegaron a esta conclusión después de que la División de Especialistas Cibernéticos de la Dependencia analizó el video. ¡Gracias!